¿Qué es la justicia? Que se termine, que si sos del alto, no te buscan. Hoy no deberíamos estar acá. Hoy debería estar Micaela con sus hijos. Hoy tendríamos que estar cada uno en nuestra casa. Si la justicia hubiera hecho su trabajo. Si el juez se hubiera movido como debía. Si el fiscal hubiera hecho lo que tenía que hacer. Si la policía se hubiera dignado de buscarla. Nadie de nosotros tendría que estar acá. No nos dejen solos, por favor. Esto para nosotros recién empieza. La justicia. Mañana la vamos a velar. En su barrio. Queremos justicia. Esto para la familia recién empieza. Y necesitamos de cada uno de ustedes para seguir reclamando justicia. que se termine esta burocracia, que se termine esta desigualdad. Necesitamos justicia por Patricio, por Jessica, por Teresa, por Mili. Necesitamos justicia por sus hijos. Por eso pedimos que nos sigan acompañando desde esta marcha, desde el dolor. Pero siempre con respeto. Siempre con respeto, por favor. Necesitamos el acompañamiento de cada uno de ustedes. Este lunes, a las 12 del mediodía, vamos a salir desde Moreno y Oneli hacia la fiscalía. Queremos respuestas y las queremos ya. Por favor, acompáñennos. No nos dejen solos. Porque acá es el país donde si vos no protestás, no te escuchan. Por favor. Acá la persona que está acercada a este lugar. Por Micaela. Y ninguna más. Porque verdaderamente por 15 días la buscamos. Con todo el esfuerzo que se hizo. Nosotros no tuvimos resultados. Más que encontrarla en un descampado. Donde ya se había recorrido. Se había pasado. Dos días antes. Dos días antes. Y creo que nadie entre ustedes, ni sus hijos, ni sus nietos, ni ninguna sobrina, ni familiar, quiero que pase por esto nunca más. Que se termine. Que se deje de mirar para el costado. Que no se juzgue por la ropa, ni por qué clase de personas somos. Todos valemos. Todos tenemos valor. Verdaderamente, necesitamos que la justicia deje de mirar para el costado y proteger, de proteger a las personas que no tienen que proteger. No nos tenemos que sentir desprotegidos a nadie más. Ninguno de nosotros. Ni porque somos de barrios altos, ni porque vivimos en los kilómetros, ni porque se vive en ningún lado. Todos tenemos que sentirnos protegidos. Para eso está la justicia. Para eso están las leyes. Para protegernos a nosotros. No a las personas que nos deben. Verdaderamente, necesitamos que nos juntemos el día lunes, a las 12 del mediodía, en Moreno y en Eli, para marchar hasta Fiscalía. Y que verdaderamente se haga respuesta. No que después de tres días se haga un movimiento. Al cuarto día, se diga conseguimos algo. Al quinto día, todavía no se sabe nada. Y en vez de buscar lo único que preguntaban y me llamaban a mí, Patricio, ¿encontraste algo? ¿Tenés alguna pista? Y esto se lo pueden decir mis familiares, las personas que estuvieron conmigo. En vez de buscar ellos, me preguntaban si yo había encontrado una pista. ¿Cómo tiene que ser? ¿Quién tiene que buscar? Necesitamos respuestas y no solo yo, sino todos. y por cada persona que se ha desaparecido y no ha tenido respuesta. Muchas gracias por acercarse. Muchas gracias por estar con la familia. Muchas gracias por estar conmigo y con mis hijos. Habla Miriam. Micaela Bravo Presente Micaela Bravo Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Y los jueces Natalia Presente Natalia Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Rot Presente Rot Presente Ahora Y siempre Ahora Y siempre Los jueces hay que tenerlo todo. Por siempre.